¿Qué es la consulta en pandemia? Las consecuencias de toda esta situación, de la situación de encierro, de la no consulta, dependiendo de la franja etaria, porque uno dice niños, niñas y adolescentes y en términos evolutivos son tiempos muy diferentes, entonces las problemáticas son distintas y el impacto que generó esta situación es muy distinta en un niño recién nacido, en un niño en edad escolar y en un adolescente o un preadolescente. Entonces, ahora lo que estamos viendo es cómo fue impactando este periodo, este tiempo y esta circunstancia tan extraordinaria en esos momentos evolutivos específicos. Y vemos que ahora sí hay mucha más consulta, muchas consultas por situaciones graves, urgentes y preocupantes. En los niños de edad escolar, en los niños un poco más grandecitos por ahí, ahora estamos viendo, si bien son los que uno puede decir que quizás lograron mayor adaptación o que tienen una recuperación mucho más fácil y más rápida por el mismo momento evolutivo, hay también situaciones complejas en términos generales de lo que es socialización, intercambio con los pares, transitar los ámbitos institucionales, poder ir construyendo ahí en estos momentos que son críticos, el ámbito escolar es crítico en los distintos momentos evolutivos y entonces uno va viendo ahí situaciones que en términos de socialización se retrasaron y hoy cuando vuelven a las aulas los niños en estas edades, hay que hacer todo un esfuerzo por reacomodar ciertas cuestiones, retransmitir ciertas normas, reglas, modos de funcionamiento que además requiere del adulto, del adulto que está a cargo, un esfuerzo mayor también. Uno tiene como adulto que hacer un esfuerzo mayor para contener ahí todo lo que significó, lo que significaron estas situaciones que se vivieron. Entonces, por ahí uno viene acostumbrado a determinado modo de funcionamiento, de trabajo con los niños, de contención con los niños y ahora hay que ensayar nuevas formas, nuevos modos, nuevos estilos, hay que tener un poco más de paciencia en algunas cosas, entender en contexto algunas conductas, no podemos seguir pretendiendo entender determinadas conductas como las entendíamos antes y decir, bueno, acá estoy detectando alguna situación problemática, sin ponerlo en el contexto de la pandemia, porque todo esto ha generado situaciones nuevas y los niños manifiestan todo lo que les pasa con su cuerpo, con sus dichos, los niños se mueven, los niños hacen todo el tiempo, entonces ellos no obtienen la posibilidad como el adulto de sentarse y decir, qué tremendo fue esto que vivimos, vamos a ver cómo lo superamos, vamos a ver qué hacemos para poner un poco de palabras en todo esto. Esto, digamos, esto es más la tarea del adulto, que hoy creo que es fundamental ese rol de lo institucional para poder historizar y para poder, cuando yo digo poner en contexto es eso, es historizar, es decir, bueno, nos pasó esto como seres humanos, en realidad nos pasó esto a todos como comunidad y tenemos que poder pensarlo y poder de alguna manera capitalizarlo y eso se hace a través de la transmisión en el día a día, en el encuentro día a día, que por eso digo que es privilegiado el ámbito institucional por esto, porque es el momento que uno tiene más cercano con el niño para poder reconstruir un poco y rearmar en la cabecita de los niños esto que fue pasando. Si no hacemos estos movimientos, si no ponemos esto en palabras, si no historizamos, si no hablamos de las situaciones graves que pasaron, de los fallecimientos, de las muertes que ocurrieron, de las situaciones de encierro, de la imposibilidad de encontrarse con otro, si no lo entendemos en contexto, esto queda ahí como encapsulado y no se sabe qué pasó, un niño no lo puede poner en el contexto de su historia, y queda ahí como algo que no se sabe qué es lo que se vivió, si va a volver a pasar, si no va a volver a pasar, el miedo a que nuevamente ocurra así de manera abrupta y entonces esa ansiedad por poder estar, vivir, compartir. Entonces todo esto es, me parece, la tarea más importante para los adultos hoy. Hoy en día lo que sí vemos como una situación más compleja es la preadolescencia y la adolescencia. Son momentos muy complicados que tienen sus lógicas particulares que al haberse cercenado toda posibilidad de darle curso a esa gran cantidad, a esa revolución que ocurre en este momento de la vida, bueno, quedó como en pausa todo eso. Y hoy estamos viendo muchos resultados y muchas consecuencias que muchas veces son bastante preocupantes en términos de, no de patología, sino de situaciones psíquicas que merecen ser atendidas y muchas veces, como decía antes, redoblando los esfuerzos y poniendo a disposición de este grupo todo el recurso que tenemos. Uno basta ver las noticias, uno lee todo el tiempo de situaciones que por ahí se presentan con estos chicos, con los adolescentes. Y claramente a mí me parece que son los que en este momento, no sé más adelante, no sabemos todavía qué va a pasar, pero en este momento son los que más están manifestando las consecuencias de lo que pasó. Con muchas problemáticas en términos de socialización, de volver a los ámbitos, de retransitar los ámbitos, situaciones de muchos excesos en todo sentido. Entonces, ahí es mucho más fuerte la necesidad de contención, de acompañamiento, de poder poner palabras a lo que vivieron y a lo que están viviendo ahora. La escuela se caracteriza todo este periodo por cierta impulsividad y cierta dificultad del control de los impulsos. Entonces, bueno, ahí uno tiene que como que estar muy atento a todo esto. Y la escuela, las escuelas lo están haciendo y lo han hecho, digamos. Nosotros trabajamos mucho con las instituciones escolares, con las maestras orientadoras que nos llaman, que nos consultan. Y hay toda una tarea por hacer ahí que está siendo fuerte, digamos, que está siendo importante, me parece.